Y pues bueno, sin más preámbulo, tengo una persona que admiro mucho, que quiero mucho. Es una pareja fabulosa que están trabajando en equipo y es ahorita plata, pero pronto, pronto, pronto está por escalar lo que es el oro y obviamente diamante, diamante ejecutivo. Y estoy seguro que va a ser uno de nuestros futuros platinos y minotes. Y bueno, quiero, por favor, Edgar Gutiérrez, desde Puebla. Bienvenido, mi querido Edgar, bienvenido. Qué gusto que estés el día de hoy aquí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Joel. Estoy muy bien, gracias. Buenas noches. Un honor para mí estar contigo y concedido hasta el platino. Ok, no menos de eso y te lo voy a recordar siempre. Amigo, platícanos, bueno, a qué te dedicabas antes, cuál es tu profesión original antes de estar en Inmunotech, los retos que has tenido, porque obviamente todos tenemos retos y qué es lo que ves, qué es lo que te mantiene avanzando y qué es lo que ves al futuro. Adelante, Edgar. Gracias, Joel. Bueno, pues de hecho, todavía yo continúo con lo que es el plan tradicional, todavía soy empleado, a pesar de la pandemia y a pesar de todo este proceso, este año tan difícil que hemos vivido, pero no es hasta que llega una pandemia, hasta que yo me doy cuenta que tengo que hacer algo diferente con mi vida. En meses anteriores de la pandemia, mi esposa del rango oro, está calificando perfectamente, está avanzando, y pues la verdad yo no me preocupaba en poder tener un ingreso adicional de lo que era mi sueldo. Yo me inscribí por, porque así lo decidimos, decidimos estar dentro de este proyecto, y dijimos que íbamos a avanzar juntos, ¿no? Pero como padre de familia yo me he quedado estancado viendo mi trabajo tradicional, yo soy ingeniero en sistemas, tengo varias empresas a mi cargo en el área digital, seguridad digital, por lo cual me demanda mucho. Eso sí te puedo decir, todo mi tiempo está dedicado al empleo. Bueno, pues hizo falta una pandemia para que yo me diera cuenta que tengo que estar con mi familia, que tengo que generar un ingreso diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo me hago plata en una semana, invito a unas amigas, a unos amigos, estamos ahí compartiendo todo lo que son los enlaces a través de Facebook, a través de estas pláticas de Zoom, de todo lo que tenemos, la tecnología digital que nos está abarcando ahora. Y es así como logramos calificar el rango de plata. Te puedo mencionar que, afortunadamente, adicional a lo que estamos ganando como empleados, estoy generando entre 7 mil y 10 mil pesos extra, que ahorita en pandemia nos están ayudando muchísimo a pagar servicios, a pagar ya sea medicamento para familiares, porque sí hubo familiares que resultaron afectados. Pero, pero Inmunotech es una gran empresa, yo te puedo decir que llevo unos 6, 8 meses viéndola como un gran proyecto de vida y esto puede ser mi plana. Súper, 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 súper Edgar. Fíjate, algo interesante que escucho de ti es que sin importar tu actividad, que tengas una actividad principal como empleado, como autoempleado o una empresa que tú tengas, tú puedes generar ingresos extras. Ahora, lo que Edgar está generando, aún como plata, representa al ingreso promedio de un mexicano y esto lo hacen, dirían los gringos, part time, tiempo parcial. Y eso, la verdad, está padrísimo. Ahora, te pregunto, Edgar, ese, ese ingreso extra, tienes tu empleo, tienes tus actividades y ese ingreso extra, qué tanto, o sea, cómo, te quiero preguntar, visualizando, cómo sería tu vida, cómo sería tu vida sin ese ingreso extra. Adelanta, amigo. Pues, mira, yo trabajo en una de las terminales de autobuses de la ciudad de Puebla, que es una de las más grandes de Latinoamérica. A todos los que tenemos un ranking alto en la empresa, nos mermaron un 20% en los salarios. Entonces, imagínate, está mi sueldo, nos quitan un 20%, pero afortunadamente está Inmunotec y compenso lo que vienen siendo los gastos mensuales con lo que estoy ganando, tanto en el empleo tradicional como con Inmunotec. Es muy importante tener unos ingresos extra. Super, super. Déjame comentarte que tuve un entrenamiento hace un tiempo con uno de los entrenadores financieros más importantes de México y cuando yo lo conocí, uno de los consejos que dio especialmente a las personas que todavía no han consolidado un ingreso, una actividad fuertemente, les pregunta, ¿cuántos ingresos tienes? O sea, ¿de dónde depende tu economía? Pues, un empleo, por ejemplo. Y nos hace una pregunta muy poderosa. ¿Qué pasaría si el día de hoy cerrara tu negocio? ¿Qué pasaría si cerrara tu autoempleo? ¿Qué pasaría si te despiden por lo que sea? El año pasado y este año, desafortunadamente, muchos negocios han cerrado. De 5 millones de pequeñas y medianas empresas cerró un millón de empresas, el 20%. Y no solamente son las empresas, amigos, son los empleados. Entonces, el que tú te des la oportunidad de tener un ingreso extra adicional para iniciar, la verdad, es algo muy inteligente y muy sabio. Gracias, Edgar. No sé si quisieras dar un comentario final, en especial a las personas que están en tu condición. Adelante. Pues, mira, nosotros llegamos a Inmunotech porque nos ofrecieron la oportunidad de negocio. Lamentablemente, había muchos problemas de salud en la familia. Como nos pasa exactamente como tú, nos desenfocamos, empezamos a ver a la familia, empezamos a que recuperaran la salud, ¿sí? Y dejamos pasar el tiempo. Si tú te acabas de inscribir, si estás en, eres asociado, eres plata, no te desanimes, no te desenfoques. Échale todas las ganas y vas a llegar a los siguientes rangos. Así lo estamos haciendo nosotros. Súper, gracias, gracias, gracias. Y bueno, y con esa energía, ese entusiasmo que tienes, amigo, la verdad, yo diría, nuestra querida Rosofelia, te declaro platino. Y decimos concedida. ¡Gracias!